Ya está preparado Joseph de Gracia, está preparado Didymo Chávez, nos vamos en el torrente de Gallina. ¡Bárbaro Pelá! En el torrente de Gallina, le corresponde la salida. ¡Bárbaro Pelá! ¡Bárbaro Pelá! ¡Bárbaro Pelá! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, quiero enviarles el saludo a mis primos allá en David! ¡Están en sintonía Primo Darío, Alexander y Tony! ¡Saludos muchachos! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! De mi cariño tan sincero Morena, si tú quisieras Por ti yo haría Un sitio para los dos En este mundo Sin llanto, dolor Ni pena, tú vivirías En ese nido De amor que haremos juntos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! La vida es un hilo fino Que insulta a la indefinible A veces es susceptible A las fibras del destino Marchando por el camino Con el timón de la suerte Lo que al final nos convierte Su sastre en un maniquí Para vestirnos así Con el traje de la muerte ¡Ay, Dios mío! ¡Bare! ¿Sentimientos? ¡Esa es cuerda! ¿ raus! ¡Muchachos nuevos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ve! ¡Gracias! ¡Oh, bejau y tajayayay, moreno! Quisiera contarte lo que siento, amor Quisiera decirte que tú eres mi corazón Quise ser tu amiga y me arrepentí Porque yo te quiero como esposo para mí Pasarán los años, pasará el dolor Pero nunca olvides cuánto te quiero, mi amor Pasarán los años, pasará el dolor Pero nunca olvides cuánto te quiero, mi amor La vida es maravillosa La vida es maravillosa, es herencia del divino Del paraíso, el camino por la cual yo estoy dichosa Me hace sentir grandiosa porque me ha dado La suerte me da el abrazo más fuerte Que me brinda un buen hermano Pero tarde que temprano la sustituye la muerte ¡Ay, María, Dios mío! ¡Hola! ¡Hombre, Mónico Sánchez! ¡Saludos, saludos! ¡Au, au! ¡Au, au, au! ¡Y! ¡Sentimiento! ¡Eso, dejo borracho! ¡Eso, dejo borracho! ¡O, a, o, u, 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 u! ¡Ua! Micaela, 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 mi chimacha Ella usa pantalones para parecer muchacha Los muchachos no la quieren porque ella es de acucaracha ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasó por ahí? ¡Oh, me trae de dos clases de chécheres! Hasta la bocina del sacerdote se trajeron La vida de ese nos hunde Ahogándonos en un charco Y nos transporta en un barco Que al final nos confunde Aunque a veces nos difunde Su significado fuerte Y cuando ya casi inerte La juventud ya no existe El tiempo viene y nos viste Con el traje de la muerte ¡Ay, qué lindo mensaje poético! ¡Colega! ¡Fanacio! ¡Para de sentimientos acuerdos! ¡Ay, yo! ¡Ay! 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 La cual nos admiramos Y es porque no meditamos A mi Dios con tal franqueza No me fijo en la riqueza Que me provoca tenerte Prefiero quedarme inerte Guardarte en mi corazón Porque en una tentación Puede llegarme la muerte ¡Oh, va, y tarra! Y eso sí viene, dijo El borracho ¡Ay! 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 ¡Yo me voy con la morena Y mañana me voy con ella Tan bonita para que si no tiene alma Tan bonita para que si no tiene corazón Tan bonita para que si no tiene alma Tan bonita para que si no sabe que es amor Emerge y surge la vida Desde el retoño más tierno Que abrigados en invierno Brinda frutos enseguida Pero a la misma medida Que crece aquel tronco fuerte Su crecimiento se invierte Y vuelve a ser lo que era Tierra y polvo de madera Con el traje de la muerte Eso es verdad Si no, que lo diga Habitimos Chávez y José de Gracia Hey, yo voy Yo voy a ser Música 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 Quisiera que el hombre que tanto quiero venga por mí Los besos que necesito regresen pronto La mirada que tanto extraño venga hacia mí No dudes que te quiero, que te pienso, que aún te extraño No dudes que yo te quiero y que yo te amo No dudes que yo daría todo por ti Quisiera que el hombre que tanto quiero venga por mí Los besos que necesito regresen pronto La mirada que tanto extraño venga hacia mí No dudes que te quiero, que te pienso, que aún te extraño No dudes que yo te quiero y que yo te amo No dudes que yo daría todo por ti No dudes que te quiero y que yo te amo No dudes que te quiero y que yo te amo La vida es aquel tesoro La vida es aquel tesoro Luminosa juventud Es la luz de la virtud La que amo tanto y adoro Yo la admiro, la valoro Aunque tenga que perderte Sabes que voy a quererte Con amor y sin medida Así disfruto la vida Aunque me llegue la muerte Que bien muchacha Vamos a gozarla bien gozar Sentimiento Ay, ay, ay Muchachita de mi vida Ay, yo no soy de por aquí Aunque me duela perderte Pero es mejor que te vayas Pues he leído tu suerte Yo no quiero dañarla Como el bello amanecer La vida alza su vuelo Y en el infarto del cielo La muerte empieza a caer No acepta el humano ser La condición que convierte Al ser humano en inerte Que a cada vez llegará Al eterno y más allá Con el traje de la muerte Ay, yo no soy de por aquí 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 Yo no soy de por aquí Ay, 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 yo no soy de por aquí La vida el mayor sustento, la vida el mayor sustento Cual no puedo prescindir y no dejo de ingerir como mi único alimento Me domina el pensamiento aunque tenga que extenderte Mi cariño y sorprenderte cuando vaya en el camino Yo reiré junto al divino aunque me llegue la muerte Bárbaro Pelao con el sentimiento ¡Ahí está! ¡Te lo dije! ¡Láctima que hay que morirse! ¡Y en el cuerpo entero, copa! ¡Gracias! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!